Comenzamos con el desarrollo de las informaciones con la presencia del presidente Evo Morales. Se inauguró el cuarto foro de países exportadores de gas que tiene el objetivo de llegar a un acuerdo para estabilizar los precios de los hidrocarburos en beneficio de los países miembros. Con la presencia de las cinco de ocho organizaciones que conforman el Yodigás, el presidente del estado Evo Morales inauguró el foro destacando los beneficios de la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia desde el pasado 2006. Quiero decirles a empresas, a organismos y además de eso ustedes están informados que Bolivia tiene su propio modelo de agilizar los recursos naturales tan importantes como es el gas. Y reiterarles, ya durante mi campaña en 2002 y en 2005 dijimos al mundo entero, no queremos patrón en el dueño de nuestros recursos naturales. Lamento mucho decirles que en el pasado estaba sumazada los recursos naturales en Bolivia. Quiero comentarles que cuando llegamos al gobierno de 2005-2006, la economía nacional estaba descuartizada como a nuestros líderes indígenas o pacatarios. El estado no tiene ningún control de un saqueo permanente de nuestros recursos naturales. Como presidente electo democráticamente, obedecí al pedido clamoroso del pueblo boliviano que era nacionalizar o recuperar o estatizar ese recurso natural tan importante para Bolivia. Por su parte, el ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dio a conocer que en esta oportunidad y por primera vez Bolivia dará a conocer un atlas de 80 áreas con potencial hidrocarburífero de hasta 60 TCFs. El Jodi Gas es proporcionar información estadística del sector de gas y petróleo en el mundo a través de la recolección de datos de los organismos regionales de cada uno de los estados miembros. Es de muchísima importancia este evento, el Jodi, para conceptualizar los mercados, la oferta, la demanda y las proyecciones de los precios y cómo se mueve ese negocio que es tan importante para el mundo, pero fundamentalmente es uno de los pilares económicos que tiene Bolivia, el gas. Y bueno, estamos con el presidente Evo, a partir de 2006, un cambio cualitativo ha cambiado sustancialmente en todo lo que es la cadena de hidrocarburos, fundamentalmente el gas, a través de la nacionalización y hoy ese aporte de los recursos, de los ingresos de gas, ha cambiado radicalmente la economía de Bolivia. Bolivia en los últimos años ha sido el que ha tenido el mayor crecimiento económico y uno de esos pilares económicos, porque son varios, es el gas. Contó con la intervención de cada uno de los representantes de instituciones, miembros del foro, quienes destacaron aspectos de producción, reserva y exportación de gas. Más de 300 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se esperan para la cobertura del foro de gas y petróleo, que se realiza por primera vez en Bolivia y Latinoamérica. De esta manera, en la primera jornada del foro de países exportadores de gas, se realiza el despliegue de medios de comunicación, donde se acreditaron más de 300 medios entre nacionales como extranjeros, para realizar la cobertura de este evento tan importante para la energía y el petróleo de nuestro país. Como Ministerio de Comunicación, hemos tenido que estar, digamos, con los países miembros y también invitados, coordinando el flujo de gente, de periodistas que van a ir viniendo. También así lo hemos hecho conocer a través de nuestras páginas web, con la gente de la prensa nacional. Y el despliegue ha sido bastante importante y eso se ve reflejado en la cantidad de gente de prensa que va viniendo. El ingreso para medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, se informó que solo se habilita por la puerta de la calle Domingo Banegas, donde desde la jornada de lunes más de 160 medios recogieron las acreditaciones. Hay una conferencia de prensa también previamente establecida, digamos, y todo se enmarca en lo que es esa planificación, ese programa que se tiene. No se puede hacer notas al vivo o entrevistas exclusivas, digamos. Medios internacionales de más de 10 países llegaron a Bolivia para realizar seguimiento al foro que busca estabilizar los precios de exportación del gas. Conozcamos la percepción de algunos de estos. Desde el punto de vista periodístico, este evento trasciende, cierto, el simple hecho de un foro más, sino que trasciende el hecho de que se realice por primera vez en América Latina y naturalmente en Bolivia como un país exportador de gas y para quien este producto hidrocarburífero es esencial para su estabilidad económica, para su crecimiento. El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y dirigente petrolero indicó que en los 19 países que participarán del foro de países exportadores de gas confían en las políticas económicas de Bolivia. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz y dirigente petrolero, Rolando Borda, realza el trabajo coordinado que ha tenido el gobierno para concretar un evento internacional como el foro de países exportadores de gas. Realmente nosotros celebramos, felicitamos a nuestro presidente Evo Morales por esta política que lleva hacia adelante, pero además esta es la confianza que tiene el mundo entero en esa política económica que lleva el país. Las empresas que han venido a participar de este foro no han venido de paseo, entonces ellos vienen a hacer inversiones, pero vienen a hacer inversiones sabiendo que tienen la seguridad jurídica. Somos un país eminentemente gasífero, tenemos bastantes reservas, quizás lo que está haciendo falta es una política agresiva de exploración, pero con este foro que se va a llevar adelante, con seguridad que se firmarán contratos para que nuevas empresas puedan acceder a adjudicarse a algunas parcelas, a algunas áreas y puedan entrar con una política agresiva de exploración. Tenemos gas para mucho. Participantes de este cuarto foro de países exportadores de gas afirman que Bolivia tiene un crecimiento con gran potencial energético, lo cual incentiva a realizar inversiones. Pues como todo, de ver la manera de seguir trabajando en la industria de una manera responsable, pero así mismo seguir creciendo la industria. A nivel internacional, ¿cómo es visto Bolivia como un país exportador de gas? En crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Lógicamente hay bastante trabajo que hacer, infraestructura primero que nada, pero bastante interesante. Es un país que está creciendo y que tiene el potencial de llegar muy lejos. Tomando en cuenta que este foro se va a llevar a cabo en Bolivia, es muy importante también, es lo que ha mostrado estabilidad económica durante estos 11, 12 años del presidente Evo Morales. Claro, definitivamente eso invita a bastantes personas a invertir en Bolivia. Es un placer llegar acá, participar en este evento tan importante. Y bueno, yo como representante de OLAVE, bueno, apoyando el desarrollo energético en América Latina y el Caribe, así que es un placer estar acá y, bueno, recién llegado. ¿Cuáles son las expectativas para este foro? Bueno, ahí contribuir con el desarrollo estadístico en términos de estadísticas energéticas y, bueno, un placer estar acá. De la misma forma, a partir del 21 al 24 de noviembre en Santa Cruz se realizarán diferentes cortes y desvíos de tránsito vehicular debido a la llegada de 19 delegaciones que participarán del foro de países exportadores de gas. El Comando Departamental de la Policía de la Ciudad de Santa Cruz informó al público en general y a los conductores de vehículos de servicio público y en general que la fecha 21 al 24 de noviembre del presente año se realizará la Cumbre de Jefes de Estado y el Foro de Países Exportadores de Gas, motivo por el cual la policía realizará cortes de tráfico vehicular en diferentes horarios. Se realizan cortes de acuerdo a los movimientos que realizan las autoridades que están de visita para garantizar su seguridad, ¿no? Justamente, lamentablemente, bueno, pues algunos ciudadanos se sienten perjudicados pero les pedimos un poco de comprensión, es solamente sistemas de seguridad que se ponen en ejecución. La cumbre dura los cuatro días, entonces estamos permanentemente en alerta para garantizar la seguridad. De igual manera, 3.350 policías están desplazados por diferentes zonas para brindar seguridad. Entre ellos, 1.800 policías serán los que resguardarán la seguridad en la Expo Cruz y se crearán anillos de seguridad en la zona. Bomberos y efectivos militares también están sumando al trabajo. Además, están ocho ambulancias y dos ambulancias equipadas con terapia intensiva. Bueno, se está realizando la cobertura de seguridad a este evento internacional, ¿no?, que es el forro del gas. Estamos trabajando de acuerdo a un plan que ha elaborado el Comando General de la Policía Boliviana y estamos también siendo apoyados por personal policial que ha venido de otros departamentos. De acuerdo al procedimiento, se hacen algunas acciones preoperacionales. Estamos trabajando ya desde aproximadamente más de un mes en la preparación de este evento y, bueno, ha habido una serie de acciones que ya se han realizado, ¿no? ¿Desde qué hora, coronel, están trabajando y hasta qué hora van a terminar? Bueno, este es un servicio que ha empezado el día domingo. Son 24 horas hasta que culmine esto seguramente el día 26 sábado. A ver, aquí en la televisión realiza la cobertura de este evento internacional. Tomamos contacto junto a nuestra compañera de trabajo, Mayerlin y Quintanilla, N. Santa Cruz. Adelante, buenas tardes, Mayerlin. Buenas tardes, Karen y a todos los amigos a nivel nacional que se encuentran ya bajo la señal de Avella la Televisión. En todo el eje territorial de nuestro país nos hemos trasladado con nuestra unidad móvil hasta el Foro de Países Exportadores de Gas a la Fexpo Cruz en el departamento de Santa Cruz. Y es así que en esta oportunidad me encuentro con el diputado David Ramos de la Comisión Mixta de Economía que precisamente trata el aprovechamiento de los recursos naturales. En esta oportunidad estamos hablando de hidrocarburos. Es así que le damos la bienvenida al diputado David Ramos. ¿Qué nos podría mencionar acerca del foro, la participación destacable de nuestro país como sede por primera vez en América Latina, Bolivia, de este foro importante para los precios del gas y el petróleo? En realidad ponderar la decisión, la iniciativa y también las políticas que ha asumido nuestro hermano presidente. Hoy se desarrolla el foro internacional de exportadores de gas y energía, un foro que se une más de 18 países, más de 19 actores relacionados a la producción y exportación de energía, gas y hidrocarburos. Esto obedece principalmente de que hoy Bolivia goza de una estabilidad política, una estabilidad democrática y social y por supuesto esto genera seguridad jurídica para todos los actores que en síntesis tengan esa virtud de poder realizar inversiones en el país. Hoy Bolivia constituye una vitrina en la comunidad internacional tomando en cuenta que si bien los bolivianos damos las mejores condiciones, pero también estas condiciones relacionadas directamente en un respeto decíproco de nuestras normas, de la soberanía y por supuesto que para nosotros esto es importante y seguramente pues este intercambio de iniciativas dentro de los actores, dentro de los países más importantes del mundo darán lugar a que seguramente en las conclusiones y resoluciones pueda salir ya esta decisión que seguramente se irá a conocer también al país, en qué medidas se ha venido avanzando en tema de volumen, en tema de mercados, en tema de la expectativa de la demanda que existe en la comunidad internacional de energéticos que hoy ubican a Bolivia como un país con relación casi en las similitudes que otros países en tema de hidrocarburos, energía y gas. El presidente mencionaba también en la inauguración del Yodi Gas acerca del potencial gasífero que tiene nuestro país invitaba a las empresas internacionales a continuar invirtiendo en nuestro país ya que recordemos de las 20 empresas que realizan trabajos de exploración y explotación en el mundo 10 ya invierten en nuestro país y los seguros y los recursos que invierten esas empresas están garantizados en el territorio boliviano. Por supuesto que sí, una garantía que establece principalmente esta, en síntesis, estabilidad que goza el país una estabilidad económica pero también la seguridad jurídica. Por ello para nosotros este evento tiene una relevancia en la comunidad internacional. Bolivia está en la vitrina del mundo, en este caso la expectativa hoy el mundo entero sienta sus ojos en Santa Cruz, en esta sede, en este foro internacional que seguramente permitirá alcanzar acuerdos que en síntesis vayan a beneficiar con emprendimientos que naturalmente dentro del marco de nuestra constitución establecerá generar excedentes económicos y como siempre esos excedentes económicos en una redistribución para todos los bolivianos, bolivianas en proyectos de desarrollo, progreso y grandeza. Muy importante seguramente estos tres días que tendrá virtud el país que estará en la vitrina de la comunidad internacional permitirá principalmente sentar toda la mirada del mundo en este aspecto que tiene que ver el aprovechamiento de nuestros recursos naturales que en síntesis a los bolivianos para nosotros naturalmente tenemos que ponderar, ponderar ese trabajo, ese desprendimiento, esa iniciativa, esas medidas acertadas que hoy nuestro hermano presidente desarrolla este evento tan importante para el país pero también en el contexto internacional. Muchísimas gracias, cabe recordar ya para finalizar este contacto acerca de este evento tan importante como es el foro de gas Bolivia, cuando recibe la inversión de empresas extranjeras en la explotación y explotación de hidrocarburos, cuando se encuentra hidrocarburos es que recién la empresa que invierte extranjeras se lleva el 40% y no como antes que se llevaba más del 60%. El tiempo ha cambiado y es ahora Bolivia el ojo del mundo en cuanto a los recursos hidrocarburíferos.